¡Mamá! ¡Mamá, te van a hacer la operación! ¿Qué pasó? Tuviste una embolia, pero pudimos darte tratamiento. ¿Tiziana? Tiziana, wake up. Hey, I need you to tell your mother something. We're going to do her surgery. Mamá, mamá, te van a hacer la operación. Dijo que... que me podía morir sin esa cirugía. So don't you give up. We've got the time to take a walk. Gracias. Y nada. So don't you care. Mira. Yes, sir. Yes. Yes, sir. OK, so you've all gotta 눈 Trust, w territory. Yes, sir. No but there at all. Gracias.